Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora igual que nos sirve ir un poquito ¡Oh, que no me lo usan! ¡Viño, arumato! ¡Viva! El disco de mi nuevo Dios Pero no te enoje Cristo Redentor En unos años nos veremos otra vez Y en bocarrito y en reales te voy a pagar Un mauro con chocitos Todo debajo estoy Alfilando un documento En la puerta de un frillo ¡Fua! No, 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 no estoy ni ahí No, no, yo necesito algo que no tenga nada que ver con la realidad, claro, no Che, una de terror Fa, no, estaba pensando más algo tipo una comedia romántica Eso no pasa ni en pedo la vida ¡Ay, no, Agustín, romántica! No, me hacen acordar al Tox y aquel ¿Vos estás hablando de aquel que no debe ser nombrado, Carolina? Ay, sí, pasa que los otros días me llamó porque me extraña Y me invitó a formar un proyecto con él ¿Podés creer? ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? ¿Te cuento? Sí, dale Participó de la comisión programática en el comité de tu zona Contamos contigo, linda ¡Ay, no puedo, no extrañálo, Udí! Pero extrañar, extrañar, como que, ¿qué es lo que extrañás? Extrañar todo su ser ¿Pero vos extrañás dormir cucharita en el colchón que se robó Sendik? ¿Eso es lo que extrañás? Capaz que no, ¿eh? ¿O extrañás agradecerle por cada logro social? Como si vos, como sociedad civil organizada, nunca hubieras hecho nada Ay, un poquitito Y que encima, después de 15 años, bancándole una y otra, y otra, y otra, y otra Te pusiera a militar a Daniel Martínez ¿Un poquitito? Para terminar en la Rambla, con lo blanco, cantándole a la esperanza Como si el destino del país lo dirigiera Cris Morena, Carolina ¡Eso es lo que extrañás! Ay, no, la esperanza, Agustín Pero por... Él me llamaba a su semillita En unos meses nada más no tenemos que ver Y vamos a tener que hablar Vos fuiste mi primer amor Yo la pasé muy bien, no te lo puedo negar Pero el tiempo pasó, los dos crecimos Y ha quebrado nuestra relación La verdad, no estoy mejor sin vos Pero mejor no vengas Allá por 2020 vos ya estabas diferente Algo en vos cambió Te hiciste el distraído, el distante, el ofendido ¡Qué mierda pasó! Me costó acomodarte Alcanzaba con mi malme Y color Yo con Luis me fui de viaje Y aunque fuera a Buenos Aires Yo viajar Viajé La verdad, no estoy mejor sin vos Pero mejor no vuelvas Ay, ¿sabés que sí? ¿Sabés que lo que más me calienta? ¿Qué es lo que más se calienta? Yo ya estoy re caliente Me calienta porque llega esta época del año en la que me extraña y me empieza a buscar Luego pasamos unos meses hermosos Después se hace el pelotudo Y la que quedo pagamos soy yo Y sí, así son Tres veces me lo hizo Tres Bueno, paro, capaz que la tercera ya es tu culpa No, 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 no Porque yo Yo le banqué dos Y al final Lo mandé a cagar ¡Bien, wechita! Sí, claro Si quiero Lider Empoderada Pará, pará, pará ¿Saben qué hice? ¿Qué caso, caro? ¿Saben qué hice? Me separé ¡Vamos! Y me fui con otra ¡Vamos! Sí Contame, contame ¿Cómo te fue con el otro? Y la verdad que peor No me la conté ¡Ay, mucho peor! ¡Ay, pa' qué Tuvimos que meternos Con el Luis Con el Pequizón Ahora te lo contamos Ahora te lo contamos Toda que la pasamos Con el pechado Ellos hacen las cagadas Y vos pagas los errores Transidiendo a las ollas Y vaciando comedores Yo sabía que eran turbios No esperaba Los horrores Apretando estudiantes Senadores Con menores Como trago esta pastilla De monstruos muy sin colores Si abrimos la canilla Sale agua con sabores Si vos precisas vivienda Hoy se compran con favores Si vos no tenés contacto Se te muela ni te jode Dicen que bajan impuestos Pero recaudan millones Solo bajan pa' los ricos Cubreados en mansiones Falta de medicamentos Nadie atiende sus dolores Se salieron unos bultos Son tumores, son tumores Pa' poder juntar los votos Ellos venden sus valores Increíble en democracia Estén cuidando represores Yo me acuerdo la promesa Cuando fueron vencedores La verdad que estos años No van siendo los mejores ¿Quién se va a ser responsable? ¿Quién votó? Yo descontrolo Pa' que nadie se hace cargo Esos votantes que se esconden Capaz que cuando me muera Por fin tenga vacaciones Trabajar después muertos Para los mismos patrones Arreglemos la cagada Cuando sean las elecciones Yo voy a poner mi voto Pero hablemos las cuestiones Charo Charo ¿Qué? Gracias por seguir acá No podés revisar los textos acá Estamos en el canal ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Para? ¿Vos le estás contestando a aquel? Ay Carolina Bueno, si está mal Hermana, date cuenta No soy tu hermana ¿Sabés lo que pasa? Yo sé que es un penal Pero quiero volver a creer En lo que me prometen Ay, Charo Porque hay algo ahí, Agustín Hay algo ahí que me puede ¡Ay, cabrón, yo también quiero volver a creer! Prefiero malo conocido que nefasto conocido Me vas a respetar Quiero que cuides mi voto Y que no te hagas el choto y me vuelvas a cagar Por el tiempo que vivimos hoy quiero volver contigo Vuelvelo a intentar La verdad, no estoy mejor sin vos Te extraño y yo te amo Frente a Ambrío ¡Chiquilines, ven! ¡Ah, que tengo película! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Vos, Mariana, no? Podemos hacer distanciamiento celiacal con Mariana Que está con pedos celíacos, gracias ¡Daro, vení un poquito! ¡Daro! ¿Daro? Escuchame Yo estuve escuchando que dijiste que querías ver pelis de chanchos Todo el espectáculo Entonces dije ¡Le cumplo el sueño! Traje una peli de Baby el Cerdito Valiente Y la otra, la telaraña de Charlotte Ay, me pego un tiro, Liliana Me hubiese quedado en casa y me hubiese quedado en casa y me hubiese quedado en el hermano Boludo, pero me invitaste a ver Gran Hermano Me dijiste, compramos una peli, una pizza Ponemos Gran Hermano, no miramos Gran Hermano y no comemos la pizza ¡No! No entendí mucho Esa no es la postura, Liliana Estoy encorvada No, me estás prendiendo fuego Están los compañeros, está mi familia acá No me quemé, ¡Daro, dale! Me mando algo Pero, boludo, me dijiste peli de chanchos No, Liliana, te dije películas chanchas No te escucho, tengo un poco de brillantina en el oído Películas chanchas ¿Otra vez? Películas chanchas, Liliana Películas chanchas, dale, están allá, pasando la cortina roja Dale, boludo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una, dos, pará! ¡No! ¡Vale, vamos a buscar una peli, dale! Están ahí la cortina roja No, no, a mí me da cosa a ver eso, Fran ¿Cómo que te da cosa? ¿Vas a ver una película? Me da cosa, me da cosa ¿Qué? Mirá este tipo de películas Está bien, entiendo que mirando este tipo de películas Sientas que estás alimentando una industria Que de cierta forma no muestra el sexo como él Dándole a Simpositions Fran, efectís Ya te lo había contado igual, pero te lo cuento de vuelta Yo tengo un tema con todas las películas en general Una cuestión de traumas, ¿viste? Todas las películas en general En realidad es desde aquella tarde Mirando sábado el cine Yo siento que me provocan Mirando tranquila tele Les sale gente en pelota No tengo dónde esconderme La sociedad no lo entiende Es un tema de cultura Les sacan a los actores Se golpeen sus envolturas Perdón que ahora solo pienso en eso Es que de pronto pa' me cena sexo Apareció una la otra tarde Mateando con mis padres Todos apretados en el sillón Mirando al frente como perro en bote Muy seriamente pa' que no se note Que ese momento tan picante El perro, yo y mis padres A mí un poquito me calentó Veo que no soy la única igual Son unos cochinos So sorry Vos acabas de decir Que te calienta tu mamá y tu papá Teniendo sexo No, Rodri No quise decir eso Acabas de decir eso, Valentina Dijiste me calienta mi mamá Mi papá el perrito Y hiciste así No quise decir eso Típica seña sexual No quise decir eso, Rodri A ver, contame una cosa ¿Qué te calienta vos? No me da vergüenza Dale, boludo, contame Ay, no me da vergüenza Dale, boludo, contame No me da vergüenza Rodri, contame, dale, dale ¿Me da vergüenza? A mí lo que me calienta Es el sexo en la ducha, ¿entendés? Imaginate Las toallas El vapor El agua salpicando En los cuerpos desnudos Y escuchar el TACA TACA Rodri Totalmente sobrevalorado El sexo en la ducha Rodrigo, es donde cagás y me amas ¿Me estás jodiendo? ¡Ya no cago y me vas a la ducha asquerosa! Bueno, también Además que me decís con toda esa picha Vos te calientas en tus papás No, no Me pasé la toalla y estuve mojada Pero porque me bañé Porque me bañé Hay cosas que en teoría son divertidas Pero son una lucha Como una noche de pasión agarrar Y tener sexo en la ducha El agua se explica en urica y en papa Vapores de una olla que se destapa Nadie te dice que los cuerpos chocando Suenan como papas Tener sexo de parado Pa' que dismino lo vale El desgaste Bueno, me siento entonces Y sentarse nunca va a ser opción Te agarra hongos el traste Te me pasó, eh Hace un calor que no sé si no me muero Cuánta presión lo van a probar algo nuevo Si mis abuelos sabían dos posiciones Tuvieron 15 borreos Yo no entiendo cómo puede gustar Boludo, a mí me encanta Debe no ser re mal, boludo, es re lindo Si aguantaste más de cinco minutos Ya no hay agua caliente Y además puede cagarte la vida Imagínate si tu compa patina Y los vecinos se asustan Y de pronto llega la policía Y vos en bolas empapada y con frío Casada y con un calambre Ve y temblando que te alcancen la toalla Y que te dejen cambiarte Disculpe a gente, es que con mi gargante Estamos buscando algo interesante Hicimos probar eso que vimos En una peli picante La, 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 la Vamos a contar la historia de alguien sin más Que se hizo una peli en vez de pensar Que las cosas que le pasan le pueden servir Como punto de partida para el devenir Entre ensayos y canciones en su fe le ordenó Los momentos guionados por su mal menor Los cerditos van llegando y tierno es su andar Con colitas retorcidas y panza de pan Oh, 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 a los cerditos contar Porque es tan relevante ¿Qué aplauden, carajo? ¿Qué le aplauden? Está hablándole a los cerditos Interrumpí su momento de conexión con el público otra vez Precioso, pero ¿por qué le cantás a los cerditos? Mariana, te pedimos que escribiras una canción final a los créditos No a los cerditos Mariana, canción final, créditos al final Murga, espectáculo, videoclub, 25 minutos metido acá adentro Pará, viste, Fran, lo que me pasa a mí Yo soy celíaca Mariana, alejate de pronto No, cachate Andate vos, caballero, el celíaco Quedate quieto, me tenés pedrido, basta La celíaca, nos confundimos las palabras No, Mariana Vos no sos celíaca Mariana, celíacía y dilección es lo mismo Vos te cagaste a caso en algún momento acá Ponele, así No, no, qué No, no, listo, ya está Bueno, perdón Gracias por aplaudir, pero ya andamos No, perdóname, vos, Fran, hice la bajada también ¿Cómo que hiciste la bajada? Hice la bajada Ah, son malos Ah, los chanchos, 10 años de burro al pedo Están locos Me miro adentro y se está dando Una conversación Pelea el miedo con ideas En el medio Soy, 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 soy Hacerse un relato Inventarse un escenario Imposible O improbable En la soledad De tu cabeza Apenas terminas Empieza Mezcla de mis sentimientos Adelantándose siempre un compás Mil finales Escritos a la vez Un eco que no me deja pensar Historia contada por años de pasos cansados Apura los cuentos de un tiempo No viene marcando Son voces que dan Sin dar A veces me invento problemas Que no son conmigo O vivo dudando de todo lo que nunca digo Y siempre vuelvo a callar Las nubes se abren, el sol aparece Si escucho tu voz Que me llama para ensayar Haciendo un espacio Diciendo acá está tu lugar La luna un tablado El tiempo pasado Sus ojos mirándome La murga que canta Un canto de barrio Mi cuerpo moriéndome Y el ruido La luna un tablado El tiempo pasado Sus ojos mirándome La muna que canta Un canto de barrio Mi cuerpo moviéndose El ruido La luna un tablado El tiempo pasado Sus ojos mirándome La escena grabada En plano, secuencia de noche interior ¡Tómate! Cuando se termina y se afagan las luces Cuando vuelvo a mi casa y está todo en silencio El libreto se agota y me vuelvo persona Una cara distinta, que no es la de ahora Otro año más No lo vuelvo a hacer Y otra vez Otra presentación Hay una bajada por empezar Que se da de frente con el final Mis disculpas de nuevo Sobre lo anterior solo va a avisar La terapia vamos a empezar Habrá fin y demencia Pero ahora queremos hacer Algo tranquila de comprimir Cuando ves a un cerdito al bajar Más o menos lo mismo que al subir Tienes la colita en espiral Tienes la colita en espiral Que el bicho noble porque nunca da problemas Como un gurí que pasa con sote en la escuela Mira que chocha Mira que chocha que se puso su mamá Una bajada para los cerditos Por fin hicimos algo en espiral Por fin hicimos algo en espiral Lástima que está por terminar Los cerditos siempre están de más Los cerditos siempre están de más Y si les raja a los motores Sein culpable Que chifle un cerdo Es bastante improbable Medio solete Pero igual están de más Una bajada para los cerditos Algo nunca visto en espiral Lástima que está por terminar Lástima que está por terminar Tienes la colita en espiral Tienes la colita en espiral Y sus pancitas casi siempre son rosadas Comer y barro no les importa más nada A los cerditos le cantamos en espiral Tienes la colita en espiral Que el bicho noble porque nunca da problemas Como un gurí que pasa con sote en la escuela Mira que chocha que se puso su mamá A los cerditos A los cerditos le cantamos en espiral Y a los cerditos le cantamos en espiral Los cerditos le cantamos en espiral Regalos y más Productos personalizables Tazas, termos, remeras, pins, llaveros y más Si querés regalar algo especial Tu opción es regalos y más También contamos con insumos para artistas Y artesanos Regalos y más Nos podés encontrar por whatsapp Al 099-008-606 En facebook como regalos y más O en gobernador del pino 4451 Abierto de lunes a viernes De 10 a 18.30 Y los sábados De 10 a 13 horas Regalos y más No hay prejuicios aquí no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!